No me puedes pedir que, así como así, olvide los dos años más felices de mi vida. Pero te pido, por favor, que trates de entenderme. Sí, trato de entender. ¿Entonces? No puedo creer que veas un monstruo. No, no es así. ¿Y qué es lo que ves? Estás obsesionado con Antonio, Benicio. Estás haciendo lo imposible para verlo preso. Y eso no me gusta, me da miedo. Haciendo lo imposible. Sí. ¿Qué crees que puedo secuestrar, matar, asesinar? ¿Qué crees que soy? Yo quiero encontrarme con el caballero que conocí alguna vez. Quiero que me entienda, quiero que respete mi decisión. Sí, pero lamentablemente ese caballero se fue. Si tú me quitas a mi hijo, ese caballero ya no vuelve más. No es que te lo quiera quitar, pero sabes perfectamente que Antonio es el padre. Y sabes lo que piensa de vos. Antonio es el padre, ¿y yo qué soy? Te sostuve la mano durante nueve meses de embarazo. Te cuidé hasta hace muy poco, te amo. Pero, Benicio, por favor, yo no me voy a alcanzar la vida para agradecértelo. Entonces, ¿cómo puedes ser tan cruel conmigo? No, por favor, Benicio. Todo este tiempo amándote. Te pido, por favor, que no hagas las cosas más difíciles. ¿No te das cuenta que tú y Jan son mi vida? Que sin ustedes no me queda nada. No, 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 no. No te pongas a llorar, por favor. Cuando te decía que no le hicieras más difícil, me refería a esto, Benicio. No, no. No te pongas a llorar. Te보다 pendiente de la vara. ¿Qué obligas a llorar.